Buenas tardes para todos, qué gusto y qué privilegio poder dirigirme junto con mi hijo en este día con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de saber que sí se puede y tenemos solamente agradecimientos para esta fundación, para el doctor Andrés y todo su equipo interdisciplinario que hicieron posible que nuestro hijo llegara a este día. Es motivo de especial regocijo ver a nuestro hijo cambiado, transformado, pero por sobre todo agradecido con una institución que le dio la mano, que siempre lo valoró, que siempre lo animó para que terminara y efectivamente lo ha hecho. A todas las psicólogas y todo el equipo clínico que trabajaron día tras día con él y también con nosotros en las terapeas familiares, en la semana que anhelábamos escuchar y saber a nuestro hijo. Así que los bendecimos y sigan adelante, es una tarea maravillosa la que están haciendo y no vamos a retroceder a nuestros hijos, no se los vamos a dejar a la calle jamás. Muchas gracias y bendiciones para todos.